Muy buenas gente motera, hoy desde mi oficina os invito a que me acompañéis a lomos de mi Tiger Triumph Tiger 800 en la bajada del puerto de Pajares. Es un puerto que hay entre León y Asturias con buen firme, buenas curvas y un puerto para divertirse. ¡Empezamos! Vamos a comenzar a bajar el puerto de Pajares, desde la provincia de León a Asturias. Es un puerto con muy buen piso, buen asfalto y que es reunión de moteros generalmente. Ahora ya es quizás un poco tarde, pero aquí se reúnen los moteros cuando suben y cuando bajan. La verdad es que al principio las curvas y la pendiente que tiene este puerto, si no se conoce, pues bueno, impresiona un poquito. Pero bueno, nada, metemos unas marchas bajas, tercera en este momento, después meteré segunda para retener con el motor. Y las curvas la verdad es que son muy pendientes. Aquí se consigue un 17% creo de pendientes. La Triumph, como veis, campanea un poquito el embrague, pero bueno, es normal. Esta moto funciona así. Aquí metemos segunda. Y una curva que se las trae. Esta curvita se las trae. Antes de entrar en la curva había una especie de badén que yo he hecho con una GSX, he hecho a tope la amortiguación. La verdad es que es una sensación poco agradable. Afortunadamente ya quitaron ese badén y ahora ya no sufre tanto la amortiguación a la entrada de esa curva. Metemos tercera, aceleramos un poco, sí, tercera, aceleramos un poquito. Aquí las vacas pastando, vacas de montaña. Aquí otra curvita que se las trae. Como veis son pendientes muy prolongadas. Y la curva segunda y metemos la moto en curva. Vamos al ápice. Es una curva de 180 grados. Aquí otra curva, contracurva. Nos vamos al ápice. Y salimos acelerando un poquito sin pasarnos. Porque el guarda raíz, el guarda equipa miedos, está ahí al ladito. Ahora ya en tercera. Vamos a ir banando curvas. Ahora son un poquito menos pendientes. Dejamos tercera para la siguiente curva. Aquí frenamos un poquito de alante y de atrás. Aceleramos. Salimos. Y otra curvita que se las trae. No por pendientes, sino porque, bueno, es un poco cerrada. Contracurva. Según salimos de una curva nos encontramos con la siguiente. Nos abrimos al ápice de la curva, respetando siempre a los que suben. Y desde aquí ya nos tiramos al siguiente ápice. Aquí. Y volvemos a tirarnos al siguiente ápice en una redonda de casi 180 grados. Aceleramos. Aceleramos. Cuarta. Una curva contra curva sin complicaciones. Una chicán, por así decirlo. Aquí, esta curvita tercera que se las trae un poquito también. Tiende a irse la moto para afuera. Hay que tener cuidado. Y aquí salimos y volvemos al ápice de la siguiente. Acelerando y saliendo. Ahora esta no tiene complicaciones. Es una curva amplia. Que se toma de cualquier manera. No hace falta tampoco trabajarla mucho. Aquí metemos cuarta. Dejamos ir la moto. Hay veces que se mete quinta dejeciendo la moto que lleves. Pero bueno, con cuarta va bien. Aquí tomamos en cuarta esta. No hace falta forzar mucho. Ahí salimos. Y ya pillamos al coche de delante. Tercera. Santenemos la tercera. Para una curva que en realidad son dos. Pero bueno, se toma como una. Cuarta. Y bueno, ahora que es difícil adelantar. Tampoco me la voy a jugar aquí. Porque con tráfico abierto. Si el puerto fuese solo para mí. Ya estaba adelantado. Pero bueno. No quiero jugármela ya. Con los años que tengo. Aquí entramos en población. No suele estar la Guardia Civil con el radar por aquí. Porque no tienen sitio para ponerlo prácticamente. Pero bueno, hay que tener cuidado siempre. Ya sabéis, 50 kilómetros por hora. En población. Aquí una curvita que a mí me gusta mucho. Tercera. Lo que pasa es que no la doy a la velocidad. Es una curva hilvanada. Son en realidad dos curvitas. Que coges la primera en lápice. Te abres un poco y vas al lápice de la segunda. Están en la misma dirección. E hilvanadas. Hay muchas curvas de este tipo por aquí. Vamos a meter cuarta. Vamos a ir tranquilos detrás de este Renault. Aquí el pueblo de Pajares. Vamos a dejar que se vaya un poquito. No tengo nadie detrás. Así que vamos a ver si se nos va un poco el coche. Ahora en cuarta. Esta curva es amplia. No hay problema ninguno. Aquí si quieres nos saco metes tercera. Pero bueno. No hace falta. Abrimos. Nos vamos al lápice. Abrimos. Y nos vamos al interior de la curva. Ahora aquí una pequeña recta. Para coger una curva izquierda. Amplia. Ahí vamos. Esforzamos la maquinaria en cuarta. Se puede tomar en tercera. Si vienes a saco. Pero bueno. Con tranquilidad. Aquí curvas que casi no lo son. Porque se hacen como una recta prácticamente. Hasta esta del final. A izquierdas. Curva a izquierdas. Y contra curva a derechas. Según sales del ápice de la primera. Curvas suaves estas. Vamos a dejar que se vaya otra vez el Clio. Porque aquí adelantar es difícil. Más abajo hay sitio donde adelantar. Pero no merece la pena. Aquí podría adelantarlo. Pero tampoco. Lo dejo que se vaya y ya está. Bueno. Vamos allá. Vamos en cuarta. Mantenemos cuarta. Este pueblo que hemos pasado es Flor de Acebos. Son cuatro casas. Más pequeño que pajares que lo que hemos pasado antes. Aquí aceleramos. Podemos meter quinta. Pero con cuidadín. Porque ahora viene una curva ahí detrás. Cuarta ya reduciendo. Porque esa curva de ahí se las trae. Tercera. Nos abrimos un poquito. Entramos. Tumbamos. Y salimos. Y ahora volvemos a la convexidad de la curva para ir a la concavidad. Rotando de nuevo el ápice. Algún día haré un vídeo sobre lo que es el ápice de la curva. Que se entiende por ápice. Cómo se toman las curvas. Cómo se igualan las curvas. Más específico. Aquí en tercera. Que mantengo en tercera. Freno detrás un poquito para colocar la moto. Zumbo. Y salgo. Y volvemos a pillar al Renault. Le dejamos que se largue. Esta curva vamos a meter tercera. En cuarta es demasiado. Curva redondeada. Estas curvas ni son curvas siquiera. En esta curva que es amplia y que parece no tener problemas. A más de una moto la he visto yo culear aquí de mala manera. Es una curva que se cierra sobre sí misma. Esta no tiene problema. Es redonda del todo. Salimos, metemos cuarta. Y seguimos. Ahora ya estas curvas no tienen mayor importancia. Estamos ya casi casi abajo del todo. Son curvas amplias. Sin mayor problema. Algún bachecito que otro sí que hay. Sobre todo aquí en la parte baja del puerto. Observaréis que hay retales de asfalto que van a asfaltar. Esto por el invierno al pasar las máquinas quitanieves. Levantan algo de asfalto. Y te encuentras con algún bachecito que otro. Esta curva es cerrada cuando se sube esta curva es una curva bastante guapa para subir. Para bajar no tiene mayor importancia. Aquí nos vamos al ápice de la curva. Curva amplia. Ahora nos mantenemos en el ápice y aceleramos para salir. Un pato un poquito más. Y ahí vamos. Ahora vendrá una curva más cerrada. Vamos a dejar que se vaya otra vez. Esta es una curva que se cierra sobre sí misma. Empiezas cogiendo la normalita. Pero la curva se va cerrando sobre sí misma. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Vas tumbando. Y tocando un pelín el freno trasero al final. Para meter la moto en curva. Tercera, otra curva cerradita. Aquí se puede adelantar. Pero bueno, viene ahí uno enfrente. Tampoco voy a forzar. Hay muchos puntos de adelantamiento. Yo no he adelantado porque bueno, digamos que vengo en plan tranqui. Y no he adelantado. Pero hay muchos puntos de adelantamiento en este puerto. Una vez que se conoce. Ojo al dato. Porque si no se conoce te encuentras de repente con la señal de prohibido adelantar. Y te la puedes jugar. Esta curva también se cierra sobre sí misma. Es muy guapa. En tercera mismamente se puede tomar. Si vienes a saco puedes meter segunda. Ahora tocamos un poco el freno trasero. Y salimos. Nada, una gota tocar el freno trasero. Esta curva no tiene mayor importancia. Mantengo tercera porque viene aquí una curva que se cierra también sobre sí misma. Voy a meterse cuarta ahí y aquí meter tercera de nuevo. Aquí ya cuarta. Dejando rodar la moto. Para reducir a tercera, freno trasero, freno delantero. Mantenemos el trasero, soltamos el delantero. Y la moto entra en curva. Bueno, es prudente este Renault. Vio que venía un motorista, pensó que estaba adelantando. Pero adelantar ahí, un poco complicado. Llegamos a Puente de los Fierros. El puerto está a punto de terminar. Ya de aquí ya es población. Vamos con cuidado. No nos vayamos a descargar algún peatón. Que andan por aquí de un lado para otro. Curva amplia, sin problemas. Curvada, mantenemos la trupada sin freno. No hace falta meter freno en esa curva. También depende de la velocidad en que vayas. Claro, yo voy en tercera, pues no necesito freno ahí. Aquí ya el último repecho, meternos cuarta, porque el puerto se acaba ya. Ya desembocamos en el final del puerto. Con una curva amplia, sin mayor problema, que se toma sin freno en cuarta. Y ya está. Hemos acabado el puerto de Pajares. Una delicia para los moteros de Asturias y de León. ¡Hasta otra ocasión, moteros! ¡Hasta otra ocasión! ¡Hasta otra ocasión! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Datja!